...tiene la deferencia de atendernos el economista el doctor Víctor Becker, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos y titular del Centro de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor, Mario Nacinó, y saluda, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar, Mario. Bueno, Víctor, lo llamo justo en un día en que se ha producido... Creo que además podemos analizar también el contexto, como yo decía, el contexto internacional va a prevalecer seguramente en los próximos días y en esto la Argentina ha tomado oposición, pero además el FMI todavía tiene una mayoría de votos por parte de Estados Unidos y obviamente el destino que toma Estados Unidos va a ser determinado. Pero hoy en particular se ha producido una novedad que el Banco Central ha bajado las tasas, ¿tiene alguna trascendencia? ¿Qué significa que está más relajado? ¿Que a lo mejor quiere aflojar un poco los tornillos para que la gente ahorre menos y consuma más, Víctor? Bueno, efectivamente la señal que está dando el Banco Central es tratar de alentar el consumo, la toma de crédito, pero esto siempre tiene un riesgo. La última vez que se hizo la respuesta del mercado fue un incremento en los tipos de cambios financieros. Quizás hoy estamos en una situación ya donde está más consolidada la estabilidad y esto le permita al gobierno, digamos, o al Banco Central, hacer esta baja de tasas de interés sin que esto dispare los tipos de cambios. Hay que tener en cuenta que acabamos de terminar lo que sin lugar a dudas fue el mejor mes de la actual gestión. O sea, en octubre todos los índices, por lo menos macroeconómicos, fueron música para los oídos del gobierno. O sea, lo que se llama los fundamentales. Exactamente, es decir, el riesgo país perforó los mil puntos, los tipos de cambios financieros cayeron sostenidamente y la brecha cambiaria está por debajo del 20%. La tasa de inflación sigue en caída. Y, bueno, evidentemente esto debe haber entusiasmado a la conducción del Banco Central, que habrá dicho, bueno, están dadas las condiciones para que bajemos la tasa de interés. Esto puede estimular en algo el consumo y hacer que esta estabilidad macroeconómica derrame sobre algo de la economía real, que es la que viene todavía bastante golpeada y rezagada. Por tanto, digamos, vamos a ver, digamos, si este es el efecto principal de la baja de tasas de interés y efectivamente si esto permite por lo menos una mejor recuperación de la economía real. Además, no deja llamar la atención que justamente se produce a dos meses de las fiestas de fin de año, ¿no es cierto? En donde se supone que a lo mejor si se afloja un poquito el corsete monetario y hay un excedente en los bolsillos, se va a volcar el consumo y un consumo que a lo mejor es caro a los sentimientos justamente de los argentinos para las fiestas, ¿no? Sí, seguramente, además porque indudablemente la baja de tasa de interés probablemente aliente una mayor toma de crédito y este crédito vaya hacia el consumo especialmente de bienes durables. Por lo tanto, efectivamente, digamos, probablemente sea una forma de adelantar las navidades. No como sucede en otras latitudes. Era el ejemplo que me vino rápidamente a la mente. Víctor, otro tema que me... lo tengo acá agendado. Está bien, es poco, es mucho, 18.000 millones de dólares. Medio festejado como resultado del blanqueo. ¿Podrían haber sido más? ¿O el comparado, por ejemplo, con el de Macri? Bueno, no sé si se puede comparar, digamos, entre otras cosas, porque una vez que se hizo un blanqueo es difícil que el siguiente alcance los mismos niveles. Pero, de todas maneras, sí, este ha rebasado las expectativas de la mayoría de los analistas. No en mi caso, que yo siempre pronostiqué desde un principio, y creo que lo hice también por este medio, de que el blanqueo iba a ser un éxito y que el gobierno iba a ser el primer sorprendido por los niveles que iba a alcanzar. Creo que, efectivamente, esto ha sido una muy buena noticia para el gobierno, que ha prorrogado por una semana más el plazo, porque ya en los últimos días había cola en los bancos de gente que quería hacer el trámite y por distintas razones, entre ellos el conflicto en lo que era la FIP, en lo que era la FIP, demoró los trámites. Pero, indudablemente, este ha sido otra de las buenas noticias que octubre trajo para la conducción económica, porque, bueno, le han aportado una cantidad importante de divisas, la mayor parte de las cuales han permanecido en las arcas de los bancos y han engrosado las reservas del Banco Central. Eso es importante lo que estamos... Quería aclarar este punto. Digamos que fue extendido el plazo hasta el 8, ¿no es cierto? Hasta el 8 de noviembre. Exactamente. Ahora, parte de estos 17.000 millones es toco y me voy, como decía Pentrelli, o quedan, porque hay gente que a lo mejor blanquea y después vuelve a tomar otro destino los fondos, o no los ingresan. Sí, por lo menos los primeros signos no han sido en esa dirección, o sea, digamos, la gente que blanqueó en septiembre no retiró los fondos en octubre, la gran mayoría. Esto es lo que permitió que los depósitos en dólares alcanzaran la magnitud que usted señalaba. Por lo tanto, creo que es, digamos, por ahora, como parte del clima de estabilidad, esto alienta también a que estos depósitos en dólares se mantengan en el circuito y posibiliten que se utilice para hacer préstamos a aquellas empresas que por negociar en dólares están autorizadas a tomar préstamos en divisas. Y el que blanqueó puede también destinar parte de esos fondos al consumo de bienes durables, ¿se puede reactivar, por ejemplo, el mercado inmobiliario, que un poquito parece ser que se está moviendo? ¿Hacia dónde piensa que puede ser orientado este fondo? Sí, es probable, digamos, que haya inversión inmobiliaria, que haya inversión en el mercado de valores, o sea, en general, uno tiende a pensar que hoy en día, dada que la expectativa de una devaluación ha desaparecido del horizonte, por lo menos del horizonte inmediato, es probable que gran parte de los fondos vayan a colocaciones más rentables, ya sea desde fondos de inversión, compra de inmuebles, compra de bienes durables, etcétera. Creo que, digamos, acá, desde julio para acá, se ha producido una reversión importante en las expectativas, hay que recordar que muchos de mis colegas, no el que habla, pero muchos de mis colegas pronosticaban en julio una devaluación. Bueno, estamos ya a primero de noviembre y lejos de la devaluación, lo único que ha ocurrido es que han caído todos los tipos de cambios financieros y la brecha ha caído por debajo del 20%, por lo tanto, apostar ahora a una devaluación no parece este, digamos, en la mira de la mayoría de los agentes económicos, por lo tanto, uno supondría que buscarían usar esos dólares para inversiones más rentables. La última pregunta, digo, se ha reducido la brecha, ¿va a ser más fácil levantar el cepo? Y si, la pregunta es, ¿es tan importante levantar el cepo? Bueno, yo creo que ya lo hablamos la otra vez, mi visión es de que el cepo se va a ir levantando gradualmente, paso a paso, como le gustaría verlo, no es que nos vamos a levantar un día y van a decir se levantó el cepo, creo que el cepo se va levantando, ya hay algunas, si gradualmente hay medidas que se están tomando, están levantando las restricciones para el uso, para el acceso a las divisas. Evidentemente, hay temas que son difíciles de manejar a priori, por lo tanto, me da impresión que el gobierno usa un poco el mecanismo de prueba y error, saco esta medida y veo qué impacto tiene, saco tal arancel y veo en cuánto me suben las importaciones, bajo el impuesto para el video, por ejemplo. Exactamente, libero la remesa de divisas para tal o cual actividad y veo cuál es el impacto que estoy teniendo. Por lo tanto, creo que esto va a ser que vayamos teniendo levantamientos parciales del CEPO a medida que la situación de reservas del Banco Central es menos comprometida que la que podíamos haber tenido seis meses atrás. De todas maneras, yo pienso que para levantar el CEPO por lo menos tenemos que estar ya en la época de los ingresos de las exportaciones de la futura cosecha. Por lo tanto, Marzo-Abril. Más abril que marzo. Más abril que marzo. Sí, señor. Bueno, Víctor, le agradezco muchísimo este minuto para nosotros. Justamente, mire, lo hemos llamado en un día en que era increíble importante su opinión y su visión porque es el día en que el Banco Central toma esta medida que es una medida más que puede ser que sea una señal para ver si esta becorta comienza a rebotar de una vez por todas. Gracias por habernos acompañado, Víctor. No, al contrario. Gracias por llamar. Un abrazo. Un buen fin de semana. Igualmente. Un buen fin de semana. Ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos y titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Vamos.